¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de tenerlos aquí una vez más en mi canal. Mi nombre es Odaly Sings y hoy, como pueden ver ahorita, estoy recientemente despierta. Ya sé que me veo muerta, pero no tuve tiempo de ni pintarme ni ponerme un poquito de pintura porque se me hizo un poquito tarde, vivo North of Denver y ahorita estoy South of Denver porque hoy me voy a pintar el cabello y hace mucho tiempo que no me lo pinto con mi estilista Diana Blanco, she is the best. I love her, I've always came to her y pues el color que lo tengo ahorita, mi cabello es castaño, like a light brown, not too dark. It's like in the middle, it's not even dark brown or black, sino que en el sol, cuando estaba chiquita lo tenía rubio. Y este, pues se me hizo un día más oscurito. Ahorita tengo un rojo, le dije que yo quería como un rojo natural. In the middle of a ginger. Me va a hacer pelirroja, va a aparecer Chucky. But not too orange, more like a little bit red tone. I wish I could show you guys that I'm recording on my phone. Nos vemos a rato, ahorita que entre, pues a ver cómo va, I'm kind of nervous. A ver si me queda este look, pero dicen, ah, pues eres güera, te quedan like all looks, but I know. Hace tiempo que no tengo el cabello más like light. Y más de acá que ya me hace falta. Tengo un montón de colores diferentes, todo rojo, y I just got tired of it. Pero nos vemos al rato, mi gente. Espero les guste este video. Y nos vemos al ratito. Bueno amigos, ahorita ya estoy aquí adentro del salón, aquí con mi bella amiga Diana Blanco. Hola, Diana Sheet. Diana. Y pues ahorita, este, ya estamos listas. Ahorita me voy a pintar el cabello, un nuevo look. Y este, me lo voy a pintar como un ginger, ¿verdad? Sí. Y pues ella, muy profesional, todo, sabe lo que va a hacer. Y pues le voy a entregar todo a ella, ¿verdad? Si se sabe razar, que empiece. El nuevo disco. Ah, no, es muy culpable. Muy padre, muy padre. El nuevo disco, pero ya, ya no. Entiendo el que, necesito una iglesia para grabar como una boda. Oh, sí. Para grabar un video, o así ya completo, como cuánto está el proceso. Dos meses. ¿No? No. Lo que tarda más es, por ejemplo, reunir, que vas a sacar, la idea, la ropa. Pero, por ejemplo, ahí me lo hace a mi sobrino, me lo hace a una semana, ya que se ha todo grabado, una semana. Muy padre. Muy padre. Y si buscaste, bueno, cuando te dije, tiene que decirlo antes. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, además, la que más. Además, te voy poniendo las nalgas en la cara, tapando todo. Vas a tener muchos gilisos. Ándale. No, pues ahora, deja enseñar. Pero ya sabes, nada más, que son bien dramáticas. Sí. Pues ve y dile al doctor que me mate y te dé tu dinero, estúpida. Ay, no, mejor me mamiándole, pues. Dios, te pasa mi mamá con su drama. Allá está ella, o ella está aquí? No, allá está, mira, en los dos. En Chihuahua? Sí. Ay, esa es una anécdota muy vieja, pues sí. Ajá. Ella tiene 32. ¿32 tu mamá? No, mi hermana. Ay, si era, no tengo 32 ni yo. Dije, no, pues, estaba bien chavala cuando te estuvo, ¿no? Imagínate. Imagínate lo que me iba a llevar ella. Va a cumplir el 35. Hay que abrazarnos. Dice el López Obrador, ¿sí viste? ¿No viste eso? No. Salve, presidente. Dicen que el coronavirus. Hay que abrazar. Hay un programa de, se llama, se llama Enamorándonos. No lo ves, no lo ves. No. Es como, como que así como 12 corazones cuando se va y se encontraba. Uy, ese programa no me acordaba, ¿no? Yo no me acordaba de ese, no manches, pero la verdad que naco, qué bueno que desapareció. Yo lo vi a con mi esposo, hace que cada dos veces 12 corazones, estaba súper. La vieja esa estaba bien loca. Me gustaba verlo porque yo tengo una amiga, ella me recordaba mucho a una amiga. Oh, sí. Así, igualita de futuro. De repente nomás la guitarra, ¿no? Sí. Gracias a mi esposo. Gracias a mi esposo, sí, por eso. Pero, en este nuevo iso que estoy haciendo, estoy haciendo como que, todavía más ligero, metí otros estilos de voz y así, entonces, padre, estoy feliz. Porque, en ese tiempo que, entre disco y disco, pues me dediqué a estudiar cosas que no podía cantar antes. Entonces, ahora ya las pude hacer. O sea, desde antes ya trataba, pero no se me hacía que se oía profesional, no me gustaba. Entonces, preferirme por lo que yo sentía más seguro. Sí. Y que se oyera pro, que algo que estás tratando de hacer y se oye amateur, ¿verdad? Ajá. No, pero es que se oye bonito, me gusta, como cantas muy en alto, muy en alto, no manches. Pues no has ido a verme cantar. No, ¿verdad? En vivo no. Qué mal. ¿Tienes un concierto ya pronto? ¿Qué me hago para mí? El que tiene es mi esposo. ¿Tienes un concierto ya pronto? Sí. Sí, hay que meterte como un tipo balear para ponerte en la parte de abajo unos bien naranjotas, ¿no? Sí. A ver, es que se ve más locosión todavía. Ajá. Porque así cuando da la luz, como la luz está de aquí, se siente un poquito más claro de aquí. Ajá. Pero si levantas el cabello así, mira. Ajá. No da igual. No más, mira, esto hace solo. Para que no des efecto cuando esté suelto hay que meter unos aluminios como naranjas. Ajá. No más hay que dejarlo de reposar de pérdida un mes. Porque como ves, te da una decoloración. Ajá. Y luego ya le damos otra. ¿Y cuál shampoo deseas que tuviera que usar? Oh, pues sería... Va a ser el shampoo de esta marca y este igualito. Ajá. Ok. Voy a tratar a ver, sí. Ajá. De encontrarte los dos para que tenga shampoo y acondicionado. Ajá. Muy bien. Órale, mira cómo me dejó, Diana. Toda ginger. Ajá. Cualquier hamburguesa de Wendy's que ustedes quieran. Esto no es un comercial, pero es la dueña. Ajá. Ajá. ¿De dónde te pueden hallar, Diana, si gustan? Oh, pues en mi Facebook como Diana Blanco. Ajá. O a mi número de teléfono 728-77-3232. Aquí las desgracio por igual. Ajá. Aquí está alocada en South Denver. Sí. ¿Vienen siendo, verdad? Sí, en el área de Yosemite y Hamden. Bueno, pues voy a dejar su información en la descripción, amigos, para que también la pueden encontrar. Es como, quedó muy bonito, ¿verdad? Sí, claro. Un nuevo look. Muy sexy. Muchas gracias, Diana. De nada. Ahí nos vemos en la próxima. Claro que ya es, una mes. Oh my God, no puedo creer. Miren cómo me dejó el cabello, bien bonito. Oh my God, nomás me falta pintarme y arreglarme. Eyebrows, red and everything. Se ve muy bonito, nomás en chin. Muy bien, muy buen trabajo y Diana, she's the best guys, like always. Siempre cuando uno trae algo en mente, ella siempre lo deja como a uno le gusta. Y me lo hice en capas, dije no, pues me lo voy emparejar, pero dije no, lo tenía bien pesado y quería más volumen, lo sentía bien pesado acá arriba y ahorita se siente tan liviano, tan bonito y en el sol se ve más rojo. I love it, I love it. Qué feliz estoy. Ya tenía rato que no me lo pintaba. How pretty. I have family that has natural red ginger hair and I'm like, I was so jealous of that. ¿Por qué no me tocó a mí? Pero me gusta mucho. ¿Qué piensan, amigos? Dejen sus comentarios abajito. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias por ver. Nos sigues soon. Bye. 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 Bye.